En Banca Mar preferimos hablar de asesoramiento, de cercanía, de servicio, de dar soluciones a nuestros clientes más que de productos. Ahora bien, si tuviera que destacar algunos, esos serían nuestras ICAVs institucionales Torrenova, Beiberi y Uc. Son productos con más de 20 años de experiencia. Son los vehículos que mejor reflejan la involucración histórica del Grupo Marq en la gestión de instrumentos de inversión colectiva. Nuestras ICAVs institucionales sirven tanto de inversión para nosotros, Banca Marq, como para nuestros clientes.